es que esto en la edad media era muy dados a bailar de esta forma la peste negra se les agarraba en algunas partes y no había otra forma de suavizar el picor era muy característico yo creo que no bailaban así en la edad media si lo dices tú te voy a creer más a ti que a mí bueno hoy tenemos experimentos precisamente dedicados a la obra de ken folle por favor que entre a la primera mesa con el hombre de negro porque yo creo que se va a gustar porque hoy sabemos que tu obra es muy importante las construcciones medievales no era muy importante la construcción de una catedral la construcción de un puente también en un mundo sin fin entonces lo que vamos a hacer es crear un puente pero con otro batería que no sea piedra lo vamos a crear con orégano un puente de orégano sí parece raro ahora de momento pero ya veréis como queda muy chulo de poneros los guantes por favor porque vamos a utilizar este generador eléctrico que tenemos aquí y es para evitar lo que solemos llamar a los científicos un calambraco que lo flipas preguntar la que en qué opina del orégano si lo utiliza mucho en sus novelas utiliza mucho el orégano en tu novela me gusta sobre la pizza a claro entonces vamos a hacer lo siguiente aquí tenemos esta probeta en la que vamos a echar el orégano que ya habíamos dicho vale yo creo que esto lo puedes manipular tú si es un momento excitante dentro del programa madre mía nos habéis puesto para manejar orégano échalo hasta hasta esa raya pequeñita que tenemos aquí en medio señores y señores claro si te lo dijera en inglés te lo entendería el mundo echando orégano esto es lo que se nos ha ocurrido echando orégano en el hormiguero esto perfecto perfecto muy bien ahí ahí está fenomenal y ahora vamos a echar aceite para bebés y vaya a decir el nombre pero no lo voy a decir no lo digas no lo digas no digas que casi nadie reconoce no digas johnson no digas entonces quiero que eches el aceite de bebé ahora hasta arriba por favor es aceite jack johnson yo creo que esto no va a funcionar bueno es un experto en tensión esto también ahora por favor puedes agitarlo con esta varita de cristal te prometo que funciona tú puedes hacerlo que estamos haciendo crear tú sí que dale un momento puente perfecto vale estupendo está bien perfecto ahora por favor puedes introducirlo en la probeta grande por aquí porque como hay electricidad estática esto ya no todavía no porque no está encendido bueno pero no quería darle un calabrazo aquí sacazos vale ahí lo tenemos y ahora y ahora vamos a agitar un poquito con esta otra varilla y se supone que la electricidad va a construir por sí misma un puente al conectar ahora el generador que tenemos aquí vale esto es lo que se llama un bandelgraf lo conectaremos y entonces veremos las líneas del campo eléctrico que se crean entre estos dos polos el polo positivo y el polo de tierra vale veremos las líneas al principio veremos el orégano que va de un lado a otro y después veremos como las partículas de orégano se van colocando y formando un puente de orégano atención puente de orégano eléctrico allá vamos justo lo que necesitábamos marro que va que va ahí vemos como se empiezan a mover las partículas de un polo a otro y ahí empieza a formarse el puente sí señor madre mía pero es alucinante sí señor ahí lo veis se van recolocando recolocando hasta que van uniendo los dos polos solo me había hecho tan feliz pero bueno no no parece muy sólido pero y ahora si lo desconectamos el generador vale caerá el puente vemos que el puente está ahí pero si descargamos el bandelgraf acercamos quitamos el polo y ahora vamos a hacer un viejo desafío medieval que nos hemos enterado hace un rato por favor que es algo más emocionante algo el hombre de negro no se ríe con los chistes de orquillano en esta parte vamos a manejar algo más de tensión porque con la ciencia también se pueden hacer apuestas vale lo que tenemos aquí es arroz normal y corriente vale un cucurucho para introducirlo en esta probeta y lo que lo primero que tenemos que hacer es ponemos el cucurucho y llenamos la probeta hasta arriba vale hagamos los tres y ahora llenamos un cucurucho arroz una probeta que enfole el hormiguero bueno hasta bien sí hasta arriba quitamos lo sobrante perfecto y después tenemos la típica flecha medieval con sus colores por favoritos medievales y su plástico medieval entonces lo que vamos a hacer tenemos que conseguir introducir la flecha dentro de la probeta y levantar la probeta entera tirando de ella si lo hacemos así ya mágico no funciona vale qué bien has hecho la demostración puedes probarlo si quieres para ver que no funciona por qué por qué leyes físicas va a funcionar esto por la ley del embudo lo subimos pero sin embargo es la parte que no ha funcionado no no es que no lo hemos hecho todavía lo que tenemos que hacer para que funcione ahora vamos a hacer es meter la flecha hasta el fondo vale y después ir dando pequeños golpecitos mientras notas cómo se va comprimiendo el arroz vale al comprimir el arroz eso crea una fuerza sobre la flecha hace que todo lo que tiene alrededor todo el arroz de alrededor alguna fuerza contra ella y conseguimos que la flecha levante ahora vamos a ver ahora es un momento realmente un intento yo a ver a ver a ver mira 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 la flecha a ver inténtalo ahora y ahora hacia arriba y Pablo sigue preparando el otro venga Pablo y el listo que tanto sabe que le podríamos llamar ahí lo tienes bueno, no pasa nada pero lo habéis conseguido vosotros esto es lo importante gracias Marlon, hasta luego ha sido bueno, es un programa un poco loco pero ha sido un verdadero placer conocerte en persona has hecho feliz a muchísima gente solo os digo porque los datos ahora mismo no vende libros nadie venden libros cuatro la primera edición de un libro que se vende mucho por ejemplo es de cinco mil los que ya venden mucho de veinte mil Ken Follett la primera edición de esta nueva novela son dos millones y medio tranquilamente así para empezar hay mucha gente que es feliz gracias a ti y hoy tú nos has hecho muy felices a nosotros viéndote en persona y conociéndote un poquito más Ken Follett muchísimas gracias ha sido un placer hasta luego c Fay bralen tentativas esta nueva novela